Como todos yo también sufrí pobreza La vida no es nada fácil si te trata con rudeza Desde niño tuve que andar por las calles Trabajaba en las esquinas para malalimentarme Las escuelas mis pies nunca las pisaron Y los golpes de la vida fueron los que me educaron Como pude lograr salir del infierno Un giro me dio la suerte y vinieron tiempos buenos Poco a poco fui creando mi negocio Ahora soy mi propio socio y a nadie le rindo cuentas A todos los amigos que me ayudaron Nunca los he abandonado ni a las malas ni a las buenas Ya no soy el mismo del que tanto se burlaron Aquel que por ser humilde de despreciarse cansaron Ahora todos aquellos que me humillaron Hoy los tengo a mi servicio y comiendo de mi mano Ya no soy el mismo, hoy la vida es diferente Hasta esta vega va solo, hoy me acompaña mi gente Con esfuerzo y con trabajo lo he logrado Y aquellos que me ofrecieron Sus palabras se tragaron Poco a poco fui creando mi negocio Poco a poco fui creando mi negocio Ahora soy mi propio socio y a nadie le rindo cuentas A todos los amigos que me ayudaron Nunca los he abandonado ni a las malas ni a las buenas Ya no soy el mismo del que tanto se burlaron Aquel que por ser humilde de despreciarse cansaron Ahora todos aquellos que me humillaron Ahora todos aquellos que me humillaron Hoy los tengo a mi servicio y comiendo de mi mano Ya no soy el mismo, hoy la vida es diferente Hasta esta vega va solo, hoy me acompaña mi gente Con esfuerzo y con trabajo lo he logrado Y aquellos que me ofendieron Sus palabras se tragaron Ya no soy el mismo del que tanto se burlaron Aquel que por ser humilde de despreciarse cansaron Ahora todos aquellos que me humillaron Ahora todos aquellos que me humillaron Hoy los tengo a mi servicio y comiendo de mi mano Ya no soy el mismo, hoy la vida es diferente Hasta esta vega va solo, hoy me acompaña mi gente Con esfuerzo y con trabajo lo he logrado Y aquellos que me ofendieron Sus palabras se tragaron